Vio que la obra de Evo Morales es fuerte, tiene una energía muy radiante. Martin Soller con su sexto sentido analiza personas, proyectos y situaciones políticas. Da indicios sobre el pasado, el presente y el futuro. En este caso predice el futuro para Bolivia y sus autoridades. El vicepresidente, a él lo veo como el cerebro más fuerte detrás del gobierno del más de ahora, la persona con más influencia. Lo veo a él tomar poder en el país, lo veo a él lograr de ser presidente. Este es el análisis psíquico que hace de nuestras autoridades locales. ¿Cómo estará la situación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas? Vio que tiene futuro político, no tiene el mismo destino como otros gobernadores que terminaron en la cárcel. ¿Qué pasa con el alcalde Percy Fernández? Lo veo retirándose de la política y metiéndose más al mundo de los negocios. En el caso de Venezuela, cree que no le irá tan bien con la salud de su presidente, Hugo Chávez. La salud de Hugo Chávez se va a empeorar otra vez. No veo que el partido de Hugo Chávez será feliz con los resultados. Banco Económico presenta la cotización.